Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina, el día de hoy traemos un exquisito platillo oriental, me refiero a los rollitos primavera. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. ¡Suscríbete al canal! Los rollitos primavera son una preparación de origen chino que se ha extendido por el mundo. Se extiende primero en Asia, en todo lo que es el sudeste asiático, en países como Vietnam, Malasia, Laos, Tailandia, Cambodia, todos estos países tienen su propia versión. Existen muchísimas versiones de esta preparación y bueno, hoy vamos a traer una que se hace con la pasta de arroz. La pasta de arroz o la hoja de arroz hecha de pasta de arroz, precisamente es más típica en el sudeste asiático. En China como tal se usa una pasta ya más hecha de harina, que entre sus ingredientes lleva huevo generalmente. Entonces esta pasta, bueno, se estira o incluso ya la venden hecha y con ella ya puedes hacer los rollitos primaveras con ese estilo. Nosotros vamos a tomar un poquito más el estilo de la pasta de arroz. Para los rollitos primaveras vamos a emplear papel de arroz, un huevo para pegar, aceite de soya, carne de res picada, hongo chitaque previamente hidratado y cortado, aceite de sésamo, jengibre rallado, rabo de cebolla cortado, salsa de soya, cebollitas cortadas, polvo 5 especias, pimienta, sal, zanahoria, poro, col o repollo y para acompañar una salsa agridulce de naranja. La receta o la preparación va a contar de tres partes fundamentales. La primera es el relleno. El relleno que se hace a partir de un salteado, un salteado del cárnico con las verduras, las especias, y luego esto lo vamos a colocar en la pasta para conformar los rollos. Una vez hechos los rollos, entonces vamos a la parte final de la receta, que es la fritura. Estos rollos se pueden freír o cocer al vapor u hornear. En nuestro caso, optamos por la fritura. Elaboremos entonces el relleno. Para ello, vamos a empezar a añadir el aceite de soya a una sartén profunda. También se puede hacer o en un mojo. A este aceite le vamos a añadir unas gotas de aceite de sésamo o ajo folín. Y vamos a esperar que caliente. Comencemos entonces sofriendo la carne. La carne, comenzamos a sofreírla. Y vamos a añadirle ahora a ella un poquito de sal. Ya la carne, comienza el proceso de sellado. Y vamos a, cuando esto ocurra, comenzamos a añadir los demás ingredientes. Añadimos entonces la cebolla picada, la cebolleta picada. Y seguimos sofriendo hasta que transparente. A soltar su agua, que va a permitir una mejor cocción y arlandamiento de la carne. Con esta agua, está perfecta para añadir las zanahorias. Para mejorar el arlandamiento. Añadimos entonces el poro. Añadimos los hongos shiitake. Estos hongos vienen secos. Ellos necesitamos hidratarlos. Y luego los cortamos en láminas. Vamos a añadirlos. Adicionamos el jengibre. El jengibre es previamente rallado. Le va a dar un aroma y un perfume a la preparación exquisita. Añadimos la parte verde de la cebolla, de la cebollita. Le vamos a añadir el polvo 5 especias, para aromatizar. Añadimos la pimienta. Y ahora, le voy a adicionar la col. La col, porque la col se blanda muy rápido. Entonces, la necesitamos no sobrecocida. Podemos observar que en el sofrito, los vegetales aún están vivos, no están marchitos. Eso es importante en la preparación. Y es ahora que añadimos la salsa de soya. Al ya haberla adicionado al principio a la carne, para que ella se salara, un poco de sal. Y ahora, la salsa de soya, debemos probarlo. Puesto que, si le echamos sal ahora, podemos pasarlo. Ya está perfectamente el sofrito y el relleno, para los rollitos primaveras. Ya listo, vamos a probar, a ver cómo está de sal. Está perfecto, la salsa de soya, ya queda muy bien. Continuamos con el segundo paso de la receta. Vamos a conformar los rollos. Para elaborar los rollos primavera, lo primero que vamos a tomar es el papel de arroz. El papel de arroz, debemos hidratarlo en agua tibia. Para que nos dé cierta textura. La cara, la voy a secar en el paño. Y la voy a colocar sobre la tabla. Vamos a tomar una porción de relleno y colocarla al centro. Le vamos a arreglar un poquito, para que ya nos dé la forma. Lo primero que vamos a hacer es este doblez. Así acá. Posteriormente vamos a hacer dobleces hacia adentro. Dos dobleces hacia adentro. Tomamos una porción de huevo. Y la vamos a colocar en el resto de la pasta. Y vamos a enrollar. Y de esta forma tenemos nuestro rollito primavera ya conformado. Pasamos entonces a la tercera etapa de la receta. Ya la fritura y por supuesto la etapa final. Tomamos los rollos y los vamos a colocar ya en aceite vegetal caliente a freír. Vamos a cortearlos. Y nos hacen estas hermosas texturas. Una vez dorado, ya sacamos el rollito frito. Y lo vamos a colocar sobre papel absorbente. Y este procedimiento lo hacemos con todos los rollos. Vamos a montar el platillo. Aquí tenemos un plato rectangular donde voy a colocar los rollitos primavera. Los colocamos. Vamos a colocar unas cinco piezas. Colocamos la salsa. Esta salsa de naranja. Y vamos a hacer una pequeña ensaladita. Con lechuga. Col blanca. Zanahoria. Y unos rabanitos. Por último, después moliamos un poquito de ajonjolín negro. En todo el plato. Y ya tenemos listo nuestro plato. Si lo elaboran en casa, me gustaría mucho que me mandaran fotos para ver y hacer comentarios y ver juntos sus preparaciones. Muchas gracias y los vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!